Sergio Jaramillo Venta de casas en el San Buen de la Florida Formaller, Mijayakis y Key Coral Casas buenas, bonitas y baratas De tres cuartos, dos baños, dos garajes Este es el mejor momento para comprar Casas que los bancos las han rematado Y en este momento las están vendiendo por 30-40% de su valor inicial Este es el mejor momento en 50 años para comprar casas Porque los intereses son los más baratos Del 4-5% Y las casas están casi que regalándolas Son casas super nuevas En un cuarto de acro y en mil tres cuadrados Cualquier duda llamarnos Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diez, diecisiete Surreal con desconfianza Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Y es muy resistente! Entonces empuja lo mismo de aire Y no pesa nada Y no pesa nada y le da más estabilidad a la parte donde está entonces, el hermano mío me estaba hablando de que los motores eléctricos no porque sufren de calentamiento porque sufren de calentamiento por la resistencia del viento o por la potencia por eso, el viento ejerce una resistencia en la hélice y la hélice se la transmite al motor pero cuando tú llegas y le sacas el motor como una polea le sacas la carga y desmota la polea se pela pero no afecta el motor entonces el motor no sufre de calentamiento ni la culpa de Luis Mariano pues Luis Mariano le dijo no, que se quede casado y él no aprovechó ahora, en este momento estuviste soltero y me puse con papel y con plata y con plata ajá papel y con plata man yo me doy eso por la humanidad porque la humanidad me tiene mucho miedo la humanidad me tiene mucho miedo que le guste esos negocios cuando los encuentro con los marianos cuando los encuentro con los marianos yo, porque los marianos yo conozco los marianos los marianos es un idioso el medio mío el segundo yo es un idioso así como los marianos el medio es un idioso para todos me han mandado plata para que aprenda a manejar el carro este mini es un idioso el medio es el mismo de Manuela que está llegando a 26, 27 ¡26! ¡Siii! ¡27! ¡27! ¡29! ¡26! ¡26 ya, 22! ¡26! ¡Ah bueno! ¡Mañas gracias a la manuela ya está en 27! Uy, si yo con Manuel era con el suyo, tenía como 13 años. No, no es eso. Manuel, hasta 27 ya. Un cuerpo muy bonito. Tenía que a la edad de 14 ya, yo era hermosa. ¿Qué te dio años? Claro, la mujer es más hermosa que he visto yo. Manuel era muy aprendecida, todos los hombres. Estaba a la huevona. El Oscar la dejaba que se metiera en esa religión, para no estarla construyendo por otro lado. Así, para que se aguevara. Yo mando este video. Lo de Oliva Puta Nueva York. Este es el frio que está ni huevona, va a joder. La urenquilla. São los videos de los joejos y desig yay por del прошimo cien. La mist Trevor vende al choc. No mirem... Estaba no chocando. Estaba que noleicho. Estaba grabando las muertes a los animales de Wuhan. Estaba masking en contra de los niños. Estaba grabando las muertes a los niños. I run into her son ¿Quieres otra cerveza? ¿Una otra? ¿Una más? ¡Eh una! ¿Dos más? Nos comimos las putas papitas Yo me acuerdo cuando entramos con Luis Cala a comer ¿Cómo es? Hala de pollo Hala de pollo Mi cerveza como un hijo de puta El mío va a cerveza y pialita de pollo Ese sitio hay en la panela en el centro Yo no lo sé, yo no volví para allá Yo le voy a conseguir todos los datos de las comidas allá Sobre todo comidas que sean en paquetitos, comidas que sean así Que usted pueda decir Bueno voy a dejar tres paquetes aquí, dos paquetes aquí para eso No ponerme en ese trabajo mientras yo esté allá No mire Le voy a traer toda la información O le voy a mandar toda la información No, no vea Yo quiero, de pronto me gustaría una cosa buscar Pero es un producto muy bueno Yo no quiero vender líquido, pero eso sí lo vendería yo Café Café en botella El Stardust El Stardust El Stardust El único producto Que yo no veo sino uno solo Nadie a él le compite el hijo de puta Algo tiene que competirle mal Si tu chaval me llega Me consiguen muy barato ya Yo consigo un camión Y me tengo que repartirles ¿Cómo funciona ese? Mejor me ponga el café en todas las tiendas Todo el mundo le compra el café que venden Yo lo muestro en Tarritos El Stardust Café Mocha Café Mocha Un botellita Un litro de leche Un litro de leche ¿Cuánto vale un litro de leche? Colombia En Colombia un litro de leche vale 1800 Un dolar De un galón Cuatro litros Casi cinco dolares Vamos a poner una botellita Esa es la cantidad de dólares Más chiquita que trae menos que Yo con la mitad Cuatro dólares Últimos Veamos Un son 훛 Pulsís Un son El En El L C Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!